Protestáis, bajo vuestra palabra y honor, ser fiel a la República, sí prometo. Tras la toma de posesión del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, un nuevo capítulo inició en la política partidaria del país. Los diferentes institutos políticos iniciaron de lleno las actividades propias de la precampaña electoral para alcaldes y diputados, previo a los comicios de marzo próximo. Es así como el 19 de agosto de 2014, el FMLN presentó al alcalde de Nuevo Cuscatlán, Nayib Bukele, como el candidato a la alcaldía de San Salvador. Con esta candidatura, el partido oficialista busca recuperar nuevamente la comuna que perdió en las elecciones de 2009. Ese reto, para serles sinceros, yo en un inicio no lo quise tomar. No lo quise tomar porque, por lo que anteriormente les dije, pero luego me puse a pensar en la misma decisión que tomé hace cuatro años. Me quedo en mi zona de confort y no hago nada para cambiar el país o hago algo diferente, algo más, algo que de verdad cambie el país. Para ese momento sonaba con bastante fuerza el nombre del actual alcalde de San Salvador, Norman Quijano, quien buscaría bajo la bandera de su partido un tercer período. Sin embargo, eso no fue así, ya que el 14 de octubre de 2014, el tricolor presentó de manera oficial a Edwin Zamora como candidato a la comuna capitalina. Agradezco a mi partido ARENA la oportunidad que me da de seguir sirviendo a la población, esta vez a los capitalinos con quienes construiremos una mejor ciudad. Edwin es un ejemplo palpable de la renovación que en ARENA estamos efectuando. El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana también presentó a su candidato, el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, Walter Araujo. Tengo nuevamente una familia política y hoy ustedes son mis hermanos y mis hermanas en política partidaria con quienes vamos a buscar el otro cuerpo. Vivo en San Salvador, quiero a San Salvador y vamos a ganar San Salvador. En tanto, el Partido Cambio Democrático presentó a Roberto Cañas como la carta con la que buscará la comuna capitalina. Por su parte, el Partido Democracia Salvadoreña proclamó como su candidato al empresario Fito Salume, mientras que el Partido de Concertación Nacional busca la silla edilicia con su candidato, Luis Cuenca. Faltan menos de tres meses para la realización de los comicios y por hoy los diferentes institutos políticos se han dedicado de lleno al trabajo de campo a fin de ganar la mayor cantidad de adeptos y convencer a quienes aún no han definido a quién darán sus votos. Roberto Cardoza, TCS Noticias.